Buenas tardes, a la tarde, a la redundancia de las ciencias. Para nosotros es un orgullo tener este pretamen, que además cada año ha sido contados con más participantes y sobre todo es un orgullo ver a todos los grupos de finanzas supremos. Este es para nosotros un día muy bonito porque llevábamos muchos años queriendo hacer un certamen, una conmemoración de la ciencia. La verdad es que no sabemos lo que nos enviamos porque sí que da trabajo, pero ha llegado un día como hoy de a gusto porque es un momento en el que podemos compartir y ver cómo habéis trabajado desde distintos coles, distintos lugares de España. Nuestros alumnos también de aquí, de este centro. Y es espectacular porque además yo creo que tener un certamen, en este caso científico, no solamente enriquece a los que participan, sino a los que estamos en este lado y nos leemos los proyectos y los programas. Yo particularmente he aprendido cosas de algunos de los proyectos de los premiados y de los no premiados, también un nivel tremendo, tanto en cantidad de proyectos que hemos recibido. La verdad es que hay muchos en la última semana, no llega un momento en que decimos que no damos abastos. Pero eso es muy buena señal y sobre todo en calidad. Eso de que ha estado un reñido, eso se dice siempre. Pero os prometo que esto es tal cual. Mis compañeros del departamento, algunos de los cuales se han representado ahí en la segunda y tercera fila, que son miembros del jurado, pueden dar fe de que ha sido dificilísimo, he decidido los ganadores. En el colegio, recuerdo cómo mis profesores de ciencias nos motivaban a encontrar respuestas a preguntas que a priori parecían absurdas o a ocurrir las noticias que se iban cociendo por el mundo científico. También en la clase los profesores siempre me intentaban explicar lo que aprendíamos al día a día. No nos alimentaban la curiosidad. En mi caso, funcionó casi siempre, excepto cuando nos hablaban de geología, de los principios vegetales o equilibrios químicos. La verdad, que entre nosotros me parecían feos, inútiles y poco interesantes. De ahí pasamos a los proyectos de investigación y los certámenes de Moisés, con sus victorias y sus derrotas. Porque hay que pensar que el método científico nunca ha sido mi mejor amigo. Al contrario, teníamos ahí los más y los menos. Aún así, este tipo de certámenes y que nos mantenían esas ganas de responder a preguntas y seguir aprendiendo. Llegó a la carrera y decidió estudiar química y enología. Sí, una vez tan poco extraña. Pero en vez de hacer esas piensas que parecen ser las estereotipadas las que nos parecen, wow, que siempre se nos vienen a la cabeza. Empecé a fascinar con la química cuántica teórica. Empecé a analizar moléculas de canalítebol en gominolas en Estados Unidos. Identificé y identifiqué el color de los virus utilizando redes neuronales artificiales. De todos los trabajos de investigación, me di cuenta de lo que más me gustaba en ese momento. Wow, qué greca, qué bien, he conseguido responder a la pregunta que me gustaba. Pero después ya lo de repetitividad, redactar informes, eso ya, la verdad, no era tan divertido. Tampoco encontraba que todo esto que hacía, hasta qué punto podía ser viable a la escala real. Pero llegué al maestro y me di cuenta de que ser científico no era solo estar en el laboratorio, sino que aplicarlo a la empresa era también posible. A la ecología que yo llamo el Einstein de la agricultura, que me llevo a Portugal a aprender de la piña solo paseando por ellas. Además, por mucho que me cuesta admitirlo, me di cuenta de que los tejidos vegetales, la geología y los equilibrios químicos ya no vuelven bien para atormentarme, sino para convertirse en mis habilidades, y hasta el día de hoy, solo que más me utilizo el centro de lo que me dedico. Entro al mundo laboral y comienzo con miedo. No nos vamos a negar, es complicado. Sentía que la traición tan agregada en la bodega se miraba en pasión, impedía que la parte científica de la profesión estuviera tan desarrollada como debería, o que mi lado más químico, recordemos que también había estudiado química, se apagara. Sin embargo, llego a Francia y mi jefe me enseña el coste del perfecto. Ciencia, vinos y curiosidad. Sus elecciones a la hora de hacer vino no se pasaban en las tradiciones, o en lo que normalmente se hacía, sino que estrictamente tomaba las evidencias y tomaba sus decisiones. ¿Y qué pasaba cuando no lo teníamos claro? Pues discutíamos científicamente. Sí, he llegado a discutir con mi jefe, con artículos en la mano de cuál es la mejor opción. Todo esto es historia de la ciencia, pero vuelvo a repetirme, ¿por qué me dedico a la ciencia? Mi madre, mis profesores del colegio, los doctores de la universidad y mi jefe, todos me han enseñado que no hay una sola forma de ser científicos, sino que es una forma de pensar, de ver el mundo. Todos los estereótipos de la ciencia se pueden romper si queremos, sin dejar de ser científicos. Y al final, dedicarse a la ciencia no es más que tener la curiosidad de un niño, pequeño, que juega a hacerse preguntas, buscarle respuestas y, sobre todo, buscarle una utilidad en la vida real. O al revés, también puede ser al revés. En otras palabras, que os invito a que penséis lo que creéis que la ciencia sigáis divirtiendo con ella y, sobre todo, no pareís de hacerle preguntas. Muchas gracias. Gracias. El primer premio de la misma categoría, que es de alumnos de secundaria del Centro Inglés, es un proyecto que también tiene bastante claro lo que va, aunque es un nombre inexpronunciable para mí, por lo menos. El premio de la ciencia es un proyecto que se ha creado para el análisis y el cultivo de distintos microorganismos que habitan el diámetro del desastre del río San Pedro, entre el 20 de enero y el 10 de abril del 2023, un proyecto que requirió salir a hacer un muestra afuera. Y se consiguieron que eran micro hábitats únicos para cada uno de ellos. El premio es el premio de la categoría A para el proyecto de columna de la categoría de Wino Gratzky para los alumnos de Ierfo Cuartodeso del Centro Inglés, Miguel Álvarez Álvarez, Eva Barrera Vázquez, Daniela Pérez Martín Bejarano y Javier Ruiz de la Riva. Bueno, pasamos a la categoría B, que es de alumnos de 6-1 del Centro Inglés de Bachillerato. Aquí tenemos bastantes ausencias porque, salvo nuestro alumno que esté aquí sí presente, los demás les ha pillado el viaje desde mi curso. Entonces, bueno, están pasando fatal, ahora mismo no, porque es un troma. Pero bueno, que las vamos a hacer. Tenemos que darse la vida y nosotros sí que estamos activados. Pero bueno, los proyectos que son premiados, el primero de ellos es un trabajo en el que se ha analizado el crecimiento y desarrollo de un injerto de una planta de manco sobre un limonero para ser ambos de la familia Citrus y se parte de la base de que el injerto tiene más probabilidades de ser viable que si fueran blandas menos cercanas, últimamente. Cuando produjo frutos se compararon las características tanto físicas como químicas de ambos, con respecto al índice resultante y con respecto a la original. Entonces el proyecto se llama Análisis Comparativo de Frutos, Estudio de Variedades Injertadas y Árgoles Normales. Y los alumnos premiados son Antonio Paz Romero y Fernando Rengel Moreno. Antonio Paz Jatín. El primer premio de la categoría B de alumnos de SixFone del Centro Inglés es un proyecto en el que se estudia si la orientación en la que se coloca una planta altera su crecimiento debido al geotropismo para lo que midieron la longitud alcanzada por los tallos de las distintas plantas e iguales, plantas iguales, colocadas en posiciones diferentes. Y el proyecto se llama Cómo afecta el geotropismo al crecimiento de las plantas y los alumnos premiados que están ausentes pero vamos a nombrarlos son Ana Barrera Cantero, Arancha Plázquez Julián y Pablo Terron Paz. Y entonces va a recoger el premio en su nombre nuestra maravillosa exalumna Paula Orta Santana. El proyecto que viene a continuación es el segundo premio de la categoría B de C para alumnos de secundaria externo del Centro Inglés. El que nos ocupa es un proyecto en el que se han utilizado distintas sustancias que podemos encontrar a nuestro alrededor para obtenir flores de colores amarillos, rojos, azul y se analizaron una serie de factores que pueden influir en el proceso de coloración de las flores. Entonces es un proyecto que me ha gustado mucho, muy curioso. Se llama Coloreando de los alumnos Vega Dorado Iniesta, Álvaro Maneiro Leva y Álvar Rivera Sineón, el tercero de ESO del Colegio Luisa de Maridad, del Puerto de Santa María. Bueno, el primer premio de la categoría C es un proyecto en el que se han usado distintos aviones de hotel para comprobar cómo el avión es usada y influye en los parámetros de vuelo de los alumnos de cuarto de ESO en este caso. El proyecto se llama, en este caso también es bastante el nombre, está bastante bien respecto. Estudio de los parámetros de vuelo de Alina de Papel Sineón, de los alumnos de cuarto de ESO, como digo, Alejandro Calle Sicilia, Martín Hernández Rodríguez, Antonio Rodríguez de San Laureano y Agustín Velázquez Torres del Colegio Luisa Sagrado para los Mundo de Santa María. Entramos en categoría D, que es de alumnos de bachillerato, en este caso, y, bueno, desafortunadamente la luna premiada no puede estar, no solamente porque está haciendo examen, no podría haberlo de venir. En este caso es un proyecto en el que se trataba de dar igual si la agricultura hidropónica es más eficiente que la tradicional en términos de crecimiento y desarrollo de las plantas de la tuta sativa, que como todo el mundo sabe, está de la tuta. Para apoyar una gestión sostenible de la Tierra, el agua y los recursos naturales. El proyecto se llama Hidroponía. La luna premiada es Daria Ogromska, del primero de bachillerato del Colegio San José de Estepona. Y recoge el premio en su nombre nuestra luna Paula Volca Cantar de Globo. El proyecto que ha ganado esta misma categoría, alumnos de bachillerato, en este caso de cernos, lo haga en un proyecto que se ha trabajado con el fin de demostrar cómo las diferentes frecuencias vibratorias pueden afectar en el desarrollo y en el comportamiento de las hielo orgánicas, más concretamente de las respuestas de las plantas, al inducirles vibraciones en determinadas frecuencias, observando si éstas se desarrollan positivamente o, al contrario, ven realizados su desarrollo. En este caso no me pude resistir en añadir un comentario que las alumnas hacen al final del proyecto, y es que lo he puesto literalmente. Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros padres, quienes durante semanas han sufrido los sonidos a igual manera que las plantas, y de seguro han encogido unos centímetros. No tenemos ahora mismo forma de controlar empíricamente si eso es cierto, porque nosotros lo conocíamos de antes, pero ellas posiblemente sí que puedan hacer algún estudio sobre el tema. Así que bueno, vamos a probar de momento si las plantas sí que han dejado de crecer por el ruido. Las alumnas, el proyecto, perdón, se llama La frecuencia de la vida. Ahora, cómo afectan los sonidos a las plantas y las alumnas premiadas son Elena Segrelles Sánchez y Lucía Segrelles Sánchez, del primero de bachillerato del Colegio Liceo Sagrado de Corazón de San Fernando. El primer premio de la categoría E, en este caso son proyectos en inglés, que hemos recibido mucho más de lo que esperábamos, la verdad, que ha sido una alusión, y tanto en cantidad como en calidad, repito. En este caso nos hemos estudiado con este, porque ha sido un interesantísimo y súper elaborado estudio, un intento además fantástico, sobre cómo el uso de diferentes productos de higiene íntima afecta al crecimiento de las lácteas de nuestra piel. El proyecto se llama Relationship Between Hygiene Products and Skin Cells, y la alumna premiada es Cayetana María Mourinho Dí, el segundo bachillerato del Colegio Virgen de Europa de Guadilla del Monte de Madrid, y ha venido hasta aquí para recibir el trabajo. Aplausos. Aplausos.